Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Oiga, y esta noche tenemos una conversación con el diputado Benjamín Robles el asunto es que está prácticamente ya en la recta final este proceso interno en los partidos que integran la cuarta transformación para definir quién será la figura que encabece esta campaña presidencial hacia 2024 y pues salió a la luz una carta firmada por muchos integrantes de los diferentes partidos pues llamando a la unidad la cuestión es si lo que está pasando es tan grave como para urgir a una operación cicatriz dentro de la cuarta transformación o es un llamado para que las aguas no se desborden diputado muy buenas noches gracias mi querido Luis un abrazo para ti para todo el auditorio para mi querido amigo Vicente para todo el equipo técnico y quienes siguen esta transmisión mira mi abuela decía que más vale prevenir que lamentar entonces yo creo que esta es una medida a la que estamos obligados todas y todos quienes queremos que se haya una segunda etapa de la cuarta transformación una primera etapa de muchos logros muy significativos pero que también cuando haces el análisis de lo que se ha avanzado te das cuenta que hay una serie de pendientes y por eso queremos profundizar en la cuarta transformación consolidarla el PT del cual formo parte de sus órganos principales de dirección ha sido muy claro en este sentido y por eso ante el llamado que nos hicieron compañeras y compañeros de otros grupos parlamentarios de la coalición de suscribir un comunicado a nosotros nos pareció una buena medida una medida correcta ¿Qué ha dicho el PT mi querido Luis? nosotros vamos a respetar el resultado del proceso interno nosotros atendimos el llamado de unidad que nos hizo el presidente porque hay que recordar que estábamos en las elecciones locales de Coahuila y del Estado de México y entonces hubo un llamado que hacía el presidente vamos juntos que el PT también mande señales y nosotros decidimos mandar esas señales a mí me tocó leer el comunicado Luis en aquella ocasión donde dijimos pues ya estamos a unos días de la elección ya en Coahuila pues la gente es la que tiene que decidir no puede haber ningún cambio de candidatos nosotros hablamos con quien fue nuestro candidato en ese proceso pero hicimos, dimos ese paso para dar un llamado perdón, para atender el llamado y mandar ese mensaje nosotros vamos juntos somos muy buenos amigos de todos los que aspiran bueno, ahí está Noroña que es la propuesta que nosotros presentamos porque en este proceso se nos planteó eso a ver que el PT haga una propuesta dijimos pues va a ser el compañero Noroña pero somos muy buenos amigos de Adán Augusto López Hernández tenemos un gran aprecio tenemos muy buena amistad y una relación con Marcelo Ebrard Ricardo Monreal hasta fue en alguna ocasión el coordinador de uno de nuestros grupos parlamentarios Manuel Velasco también es alguien con quien hemos venido platicando y la doctora Claudia Sheinbaum también nos ha abierto las puertas para platicar, comentar, discutir cosas tenemos muy buena relación con ellos cualquiera de ellos podría tener la garantía de que va a continuar la cuarta transformación pero va a haber un resultado y el PT se va a sumar a ese resultado por eso nos pareció importante suscribir este comunicado que como tú lo ves pues lo que hace es llamar a la unidad y creo que en ese sentido respondo tu pregunta con mucha claridad mi querido Luis ha visto diputado ha visto visos de ruptura en esta etapa de recorridos nacionales desde su perspectiva personal particular ¿ha identificado riesgo de exisión dentro de la cuarta transformación? Brincos dieron a la oposición porque aquí así fuera hasta los veo frotándose las manos en lo oscurito que casi todo lo hacen en lo oscurito a los opositores Brincos dieron nada de eso nosotros hemos seguido las declaraciones de todos ellos hay señalamientos como en cualquier proceso interno pero también hay reglas muy claras y hay una identificación plena con la cuarta transformación así es que yo creo que este proceso inició con mucha unidad va a terminar con unidad y además pues a mí no se me olvida que el señor presidente de la República nuestro principal líder guía de la cuarta transformación dijo yo me voy a meter no para andar incidiendo el resultado sino para garantizar garantizar la unidad y creo que el presidente lo está haciendo muy bien y nosotros por eso creemos que va a ser un resultado muy exitoso y garantiza que la segunda etapa de la cuarta transformación continuará en el 2024 ¿Cómo ve el trabajo que ha hecho Gerardo Fernández Noroña? Aquí lo hemos considerado quizá como la revelación de esta etapa de recorridos nacionales logró pues posicionar posicionar su su discurso logró pues conectar con la gente y sobre todo a pesar de no tener los mismos recursos para hacer los recorridos pues colarse a la discusión principal en esta etapa ¿Usted cómo lo ve? Bueno a lo mejor no tiene los recursos económicos que se vieron en otros recorridos pero tiene mucho tiene una claridad de lo que debe hacerse desde la izquierda el compañero Noroña y ha tenido el respaldo de muchos simpatizantes del Partido del Trabajo que también demostró en esta etapa la presencia que tenemos en todo el estado yo ayer leía en redes sociales ya sabes nunca faltan las comparaciones que a veces son medio feas pero decían la verdad es que Noroña en tal municipio en tal estado llevó más gente que otro aspirante miren es la fuerza del Partido del Trabajo que ha venido creciendo con el compañero Noroña pero yo te reitero mi querido Luis nos estamos muy contentos el Noroña es un hombre con una enorme capacidad una visión viene del pueblo por eso decimos Noroña es pueblo y con él le hemos platicado muchas veces y él mismo lo ha dicho yo voy a aceptar el resultado y bueno yo creo que esto va a ser bien para la cuarta transformación pero de que ha avanzado ya ha crecido y muchos lo ven como una gran sorpresa pues estoy totalmente de acuerdo contigo mi querido Luis hay en la otra en la otra acera de la política diputado pues un escenario cada vez cada vez más más claro todo parece indicar que la imposición de las oligarquías pues va a consumarse y que la panista Xochitl Galvez será la candidata presidencial de la oposición ¿cuál es su evaluación sobre este asunto? pues como decía el chavo del ocho eso 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 tienes toda la razón ya López Obrador nos lo había advertido la cúpula de este país que se siente dueños de México porque han tenido muchos recursos por cierto obtenidos gracias a favores que se les dio ellos se han enriquecido no pagando impuestos se han enriquecido con contratos que debajo del agua implican una serie de cosas que ya no tenemos más en este país y ya sabíamos que habían arrancado de tiempo atrás en este ejercicio de tomar ya una decisión se fueron decantando muchos de los que habían alzado la mano por la senadora Xochitl que nos vino a contar una historia que bueno pues en Oaxaca no se las creemos porque en Oaxaca somos gente muy trabajadora por cierto déjame contestarle no tiene ni idea ni idea de la fuerza que existe en el sur sureste del país que ella minimizó y que otra vez demuestra que no tiene claridad para gobernar este país se necesita conocer el país se necesita haber recorrido permanentemente la república se necesita sentir el sentimiento lo que lo que viven las mexicanas y mexicanos que han vivido en la marginación en la pobreza a quienes fue dirigido primero una consigna política pero hoy una política pública de que por el bien de todos primero los pobres así es que yo los veo perdidos en el desierto ahora sí que como dicen algunos chavos Houston Houston los perdimos están perdidos no tienen ninguna posibilidad claro los que han perdido privilegios esos que se les obligó a pagar impuestos cuando hicimos modificaciones a nuestro marco jurídico cuando le quitamos al presidente de la república la facultad de andar condonando impuestos fue cuando entonces se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para tratar de recuperar lo perdido pero lo perdido perdido está nosotros tenemos que seguir profundizando queremos un país un México de igualdad de oportunidades para todas y todos que cualquier niño de la república mexicana del sur sureste de Oaxaca de Chiapas de Quintana Roo de Yucatán tengan las mismas oportunidades que niñas y niños de cualquier otra parte del planeta y si se puede si se puede hay que seguir revisando como profundizamos en el PT estábamos el otro día revisando políticas públicas de los países nórdicos como han logrado que precisamente ellos que tienen altas tasas impositivas llevar esos recursos públicos para garantizar buenos niveles de vida bueno lo que ha hecho López Obrador en cinco años es una hombrada pero necesitamos seguir profundizando y la propuesta va a salir de estos seis personajes de la compañera Claudia y de los otros cinco compañeros entre los que se encuentran amigos nuestros Noroña Monreal mi querido Adán Augusto Marcelo inclusive mi querido amigo también Manuel Velasco ¿A qué cree que se deba diputado ahora que lo menciona me queda esa me salta esa 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 cuestión ¿A qué cree que se deba que estos políticos principalmente de la derecha como la propia Xochitl Galvez en su momento el gobernador de Nuevo León el diputadito este Cuadri hacen referencia al sur sureste de esta manera con esta especie de idea de que la gente del sur sureste no trabaja es floja no produce el país estaría mejor sin ellos ¿de dónde surge este esta esta pues este discurso yo diría hasta miserable mira hay personajes como este cuadri que andan en la pendeja si hay que decirlo ese no entiende cuando yo viajo por ejemplo a los Estados Unidos donde conocí a nuestro amigo Vicente Serrano me decían los americanos de allá yo fui cuando era senador de la república y cuando les decía yo soy senador mexicano del estado de Oaxaca me decían no Oaxaca y gente muy trabajadora no tienen ni idea de lo que somos en el sur sureste no solamente en Oaxaca en el sur sureste y en todo el país pero en el sur sureste a pesar de que en muchos años de la vida de nuestra querida nación fue olvidado el sur sureste nos hemos mantenido y hemos mantenido a otras regiones del país de donde surge la electricidad pues de todas estas represas que tenemos en esta parte del sur sureste como en Oaxaca y muchas otras cosas más somos gente trabajadora y gente que pues si nos ofende y por eso al tal cuadro ya lo declaramos persona non grata en Oaxaca porque él y esos que hacen señalamientos no tienen ni idea de lo que es el orgullo de ser oaxaqueños el orgullo de vivir y de ser del sur sureste del país ¿Cómo ha impactado en esta región del país diputado la transformación en estos en estos cinco años ¿qué tanto ha pues se ha transformado esta región? Pues se ha transformado mucho la verdad es que el Tren Maya va a terminar de darle un gran empujón a la vida económica del sur sureste el corredor transísmico que fue algo que se ha tratado de impulsar desde hace mucho cuando yo fui senador se hablaba de sacar adelante las zonas económicas especiales pero todos lo fueron convirtiendo en un negocio y por eso no prosperó no yo creo que todo esto le está dando una gran fuerza al sur sureste pero estados como el NIO como Oaxaca que yo he recorrido permanentemente gracias por su por cierto a López Obrador cuando él decidió recorrer todos los municipios del país después de que le robaron la elección del 2006 a mí me tocó coordinar las giras de López Obrador y recorrí entonces todos los municipios porque como muchos oaxaqueños pues yo conocía a los más importantes pero recorrerlos todos fue gracias a López Obrador y por eso él recogió del sentir ciudadano temas tan importantes como pavimentar los accesos a las cabeceras municipales que hoy le han dado un nuevo rostro a esos lugares yo antes recorría esos municipios y eran como pueblos fantasmas hoy regreso no solamente más rápida y fácilmente por la pavimentación de estos accesos a las cabeceras municipales sino que me encuentro que hay negocios que de comida que de internet es decir vida económica con esto se demuestra Luis amigas amigos que nos siguen que una política pública bien implementada por supuesto que genera un desarrollo económico y eso es lo que ha pasado con muchas partes del sur sureste y como queremos que continúe este asunto porque todavía falta mucho pues queremos la segunda etapa de la cuarta transformación ha habido muchos proyectos diputado en esa región recuerdo por ejemplo el plan Puebla Panamá en la en el sexenio de Vicente Fox cuál fue la diferencia fundamental entre todas esas pues digamos dinámicas y lo que llevó a cabo este gobierno antes todos lo veían como negocio Luis todo era ver o cómo endeudamos al país para que nuestros socios empresarios se hagan de billetes y nos den una tajada eso es lo que hacían en el pasado y ahora pues todo esto que se ha venido haciendo tren maya correte sísmico sin necesidad de endeudar al país es decir cuando tú trabajas con honestidad pues logras que se vaya avanzando mira los miles de kilómetros de red ferroviaria que va a dejar el presidente López Obrador algo histórico pero no como nuestro paisano Porfirio Díaz que lo hizo para beneficiar a inversionistas extranjeros aquí quien se beneficia es el pueblo y por eso les duele porque López Obrador ha demostrado que sí se puede gobernar diferente y yo creo que en ese sentido pues lo que tenemos que hacer es pisar el acelerador con todo para que en este último tramo el primero de septiembre ya arranca el último año de la administración de López Obrador y como diputado oaxaqueño como diputado del partido del trabajo te digo que vamos a seguir apoyando hasta el último minuto a nuestro gran y querido presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso estamos tan comprometidos en que la cuarta transformación arranque ya su segunda etapa en esta segunda etapa de la cuarta transformación en esta continuidad de este proyecto diputado cuál sería la agenda urgente o la agenda prioritaria desde su punto de vista cuál tendría que ser digamos el primer la primera cadena de transformaciones de cambios de regulaciones de leyes que se tendrían que impulsar mira el día de mañana en el PT vamos a arrancar una serie de foros que nos van a permitir presentar en unos meses propuestas concretas a nuestros aliados de Morena a nuestros aliados del partido verde para construir el proyecto de nación dos mil veinticuatro dos mil treinta arrancamos mañana y yo he adelantado ahorita que me reunía con algunos compañeros del partido y de mi grupo parlamentario que van a ser propuestas de verdad para algunas quizás muy extremas pero es que el PT es la izquierda de la izquierda somos la locomotora de la cuarta transformación y por eso hablamos nosotros queremos presentar por ejemplo el tema de un seguro desempleo vigilar que los patrones que ya tienen la claridad de que hay nuevos salarios mínimos los estén cumpliendo que no haya contratos donde disminuyas las horas para que ellos sigan pagando lo de siempre o sea tenemos que radicalizarnos todavía más yo creo que a favor del pueblo tenemos que seguir empujando yo quiero terminar que espero que lo logre a final del año pasado una nueva propuesta en materia de federalismo yo creo que en materia fiscal necesitamos dar un paso más que garantice a entidades como la mía del sur sureste pues la garantía de que vamos a seguir empujando el desarrollo pero también a los estados que reclaman que dan mucho a la federación pero nada reciben a cambio cosa que es totalmente falsa como garantizar que estén bien los temas yo soy economista entonces como te das cuenta hablo mucho de temas de carácter económico por eso creo que es muy importante seguir andando entonces dame oportunidad de que mañana que arrancan vamos a hablar del tema de seguridad vamos a hablar del tema de salud vamos a hablar del tema económico vamos a hablar del tema educativo para garantizar que las propuestas que una vez que las tengamos las vamos a bajar a la gente por ejemplo yo en Oaxaca acabo de anunciar 10 mil visitas domiciliarias de septiembre a febrero para que les llevemos las propuestas y la gente nos diga si por esta vámonos mejor esta no mejor esta otra seguir la línea de masas que es la filosofía política del partido del trabajo entonces vamos a hacer propuestas de izquierda radical como somos en el partido del trabajo pensando siempre en el pueblo pero sin desestimar por supuesto que hay sectores importantes que también deben tener garantías para los empresarios pues sin duda deberá existir una serie de incentivos para que sigan generando los empleos que se requieren en este país diputado esta dinámica esta dinámica será una especie de consulta nacional como como va a ser este proceso del PT si mañana arrancamos a las 10 de la mañana aquí en la capital de nuestro país y y van a surgir las primeras propuestas la verdad es que me decía mi equipo ya se están sumando muchos especialistas que quieren tener intervención nosotros queríamos arrancar antes de que llegara el 6 de septiembre por eso lo haremos mañana pero ya en septiembre les decía hace un rato que necesitamos ir estado por estado donde las 6 mesas que tenemos ahorita los 6 ejes o algunos otros más que se puedan incluir sean tocados de suerte tal que al recorrer todo el país surja un documento ese documento tiene que volverse a aterrizar sección por sección electoral por eso yo un poco me adelanto en Oaxaca y hablo de 10 mil visitas domiciliarias tenemos alrededor de 2 mil 500 en números cerrados secciones electorales en Oaxaca entonces diría 4 visitas domiciliarias por sección electoral y ahí como dice nuestra filosofía de línea de masas plantearle a la gente esto han propuesto algunos especialistas pero el pueblo que dice por dónde nos vamos y seguramente habrá quien dice no para mí lo más importante es garantizar que haya se fortalezca el tema de la seguridad todos son importantes pero podrán cambiar de prioridad y en función de eso esperamos nosotros que allá por febrero podamos entregarle ya a la coalición y a quien será nuestra banderada abanderado de la coalición es una propuesta muy concreta emanada del PT para que se sume al proyecto de nación que ya se viene trabajando también en otras fuerzas políticas de la coalición juntos hacemos historia esto es muy importante también porque recupera la movilización la movilización a ras de tierra diputado que quizá es uno de los asuntos que más ha insistido el presidente de la república en las últimas en los últimos dos años recuperar el movimiento recuperar la movilización social y recuperar el diálogo a ras de tierra porque la transformación según lo plantea el presidente pues tiene que darse de abajo de abajo hacia arriba así es y yo creo que impregnados con esa filosofía en la que el presidente López Obrador también lo plantea bueno yo recuerdo que él llegaba a decir todos los días hay que ir a tocar 10 casas por lo menos en este trabajo bueno nosotros yo mi equipo se espantaba con yo le decía 10 mil visitas domiciliarias pero si hacen las cuentas o sea no estamos hablando de mucha debiesen ser no 10 mil debiesen ser 50 mil visitas domiciliarias y si lograríamos un contacto permanente quienes tenemos la honrosa oportunidad de ser representantes populares o aquellos que aspiren a hacerlo pues tienen que preguntarle a la gente esa es la obligación de un buen dirigente de un buen representante popular diputado aprovechando que lo tengo que lo tengo aquí en la en la conversación un asunto que me parece muy importante es lo que va a ocurrir en el congreso en los próximos meses quizá estamos hablando ya de la última etapa del gobierno del presidente López Obrador viene la discusión presupuestal que es quizá el caballo de batalla más importante de la oposición y lo que sería pues la última etapa de esta legislatura que viene para este para este tiempo anoche que llegué a la capital de nuestro país y que conversaba con nuestro coordinador parlamentario y dirigente nacional el profe Beto Anaya le planteaba bueno sí que la fecha límite para que nos entreguen la propuesta de paquete económico para el 2024 es el 8 de septiembre así es que hasta ahorita no se ha filtrado mucho pero yo le decía mi interpretación de arranques que va a ser inercial es decir va a ser similar a las propuestas anteriores por ejemplo le decía estamos revisando ahorita nosotros aprobamos a 50 y tantos dólares la cotización del barril de petróleo mexicano y ahorita andaba por 70 entonces quiere decir que no anduvimos mal y le hemos dado un margen de maniobra al gobierno para que pueda cumplir todos sus compromisos yo creo que tenemos que garantizar lo que ha dicho el presidente recursos para un aumento salarial a todos los trabajadores de gobierno me parece que es importante ellos no pueden quedarse al margen de esa situación me parece que aunque ya no va a haber ajustes electorales lo que nos tomó de una manera incorrecta la corte hay que volverlo a plantear para que no digan que nos saltamos los procesos electorales los grandes cambios que nos propusimos como cuarta transformación prácticamente ya los hemos salvado pero no dejamos de trabajar yo una comisión en la que participé de la que formo parte de transparencia y anticorrupción dábamos la aprobación para mandar un dictamen al pleno en materia de seguir garantizando que se sancione la violencia en contra de las mujeres temas hay muchos el próximo día 29 o sea la próxima semana de hoy en 8 las senadoras y los senadores del PT las diputadas y los diputados federales del PT nos vamos a reunir en lo que se conoce como nuestra plenaria y de ahí surgirá nuestra agenda entonces también permíteme que lleguemos a esa fase para que yo no pueda no induzca cuando debo reconocer que cada compañero integrante de nuestros grupos parlamentarios que cada compañera pues también tiene propuestas muy claras que vale la pena que nos presente aquí también viene viene la idea de que la oposición diputado pues va a intentar cortarle la inercia al gobierno del presidente López Obrador es el año en el que tienen que cerrarse prácticamente todas las grandes obras el presupuesto 2024 debe incluir pues la consolidación de los grandes proyectos del presidente López Obrador y pues de alguna manera quizá la oposición utilice este espacio para hacer mucho ruido mucho bueno para tratar de que las cosas se vayan con más lentitud no subiendo utilizando todos los mecanismos que prevé la ley pero nosotros estamos listos para debatir y para ponernos en su lugar nosotros hoy seguimos ganando los debates y ganamos las votaciones así que en materia presupuestal pues ellos van a volver a decirnos que no están dispuestos a que se aprueben recursos para los programas sociales que no se aumenten porque eso es lo que han hecho en años pasados han votado en contra pues nosotros les vamos a decir después de el debate donde les vamos a demostrar con cifras todo lo que ha significado como haber sacado de la pobreza a 5 millones de mexicanas y mexicanos es gracias a esa política humanista es gracias a esa política económica del presidente López Obrador que a pesar de la pandemia bueno en plena pandemia recuerda sacó ese documento histórico de la nueva política económica en tiempos del coronavirus entonces yo este creo que si van a hacer su intentona van a querer que los reflectores caigan sobre ellos algunos medios de comunicación tradicionales de esos que perdieron los contratos multimillonarios que antes les daba el PRI y el PAN pues si van a tratar de cambiar la realidad pero aquí vamos a estar nosotros con mucha firmeza subiendo a la tribuna y bueno aunque el compañero Noroña a quien yo he dicho en algunos eventos que es el gigante de San Lázaro ya no estará con nosotros pero vamos con a nosotros asumir las posturas que sean necesarias para seguir defendiendo la cuarta transformación usted como usted como economista diputado coincide con quienes pues vemos que el gran éxito de la cuarta transformación quizá se ubique precisamente en haber logrado cambiar la en materia presupuestal el destino de los dineros del país para para no sólo obra pública sino programas sociales y de esa manera impulsar pues toda una revolución en materia económica me hiciste recordar mi querido Luis esos debates que tuvimos cuando modificamos el artículo cuarto de la constitución y dejamos garantizado y no lo van a poder cambiar porque nosotros seguiremos siendo mayoría que en materia presupuesta cada vez que hay que discutir el tema lo primero que deben hacer los legisladores es apartar el recurso para salud para educación y para los programas sociales así es que desde ahorita les digo tengan para que aprendan malandrines no se van a salir con la suya eso eso fue lo que permitió a este país cambiar su rostro en estos años diputado si si por supuesto eso es lo que ha permitido se ha demostrado que si se puede gobernar diferente que aquella consigna política que teníamos en el 2006 por el bien de todos por el primero los pobres por el bien de México decíamos primero los pobres hoy se volvió una política pública y el dinero público que es finalmente del pueblo de México que al gobierno solo le toca administrar ha permitido que lleguen precisamente a esas población parte de la población esos sectores marginados pero que ahora con un gobierno que piensa en ellos porque fue manado de ellos es como nosotros podemos seguir caminando y seguir avanzando nosotros si tenemos bases para seguir impulsando el desarrollo y evolución de México en ese sentido si tenemos las raíces políticas y de esta ideología que nos permite pensar que ya basta de desigualdades que ya basta de que unos lo tengan todo unos cuantos lo tengan todo y la inmensa mayoría no tenga nada o casi nada eso no se puede seguir y bueno pues ojalá un sexenio fuera suficiente habrá necesidad de dos tres sexenios seguir avanzando la cuarta transformación va a durar mucho y eso es lo que les molesta y hace que se les pongan a temblar las manos y las piernas a la oposición podemos hablar ya del fin del neoliberalismo si habrá que revisar porque luego entre nosotros discutimos hay algunas políticas que podrían acusarnos de que son neoliberales tenemos que seguir caminando y avanzando sobre la base de lo que ya expresé igualdad de oportunidades para todas y todos garantizar vivienda garantizar terrenos tierra para que se construya la vivienda garantizar educación en todos los niveles el que quiera llegar hasta la universidad debe tener la garantía de que el estado mexicano va a apoyar que si alguien se enferma habrá atención médica y por qué no decirlo un paquete básico de medicamentos gratuitos y que sin duda alguna habrá algunas enfermedades que también deberán estar en un paquete para ayudar a la población en condiciones económicas menos favorables o sea si tenemos que continuar y eso es totalmente distinto a los que ellos pregonaron impulsaron en el pasado que quisieran que regresara pero pues ya no les da no les da por eso hoy pues la cuarta transformación gobierna la mayor parte de los estados de la república y así seguirá sucediendo porque nosotros gobernamos para el pueblo trabajamos para el pueblo representamos a las mayorías ellos representan a unas minorías que recibieron privilegios y que nosotros decimos pues hasta aquí llegaron compañeros compañeros nosotros si vamos a seguir representando al pueblo al pueblo de México qué opinión le merece que los líderes los dueños de la oposición como Claudio X González califiquen estas políticas públicas como populismo como como tirar el dinero a la basura diputado pues mira tratando de parafrasear a quienes he escuchado en el pasado si darle dinero para que el pueblo viva mejor es ser populista que me anoten en la lista si dar recursos para que los estados del sur sureste puedan mejorar y eso es populista pues que me apunten en la lista esos malandrines lo único que quieren es para ellos de dónde demonios sacaron tanto dinero o que nacieron en pañales no no nacieron en pañales nacieron y se hicieron ricos producto de la corrupción de los negocios y nosotros decimos pues ya no estamos en esa época hoy es la época del pueblo y el pueblo va a seguir saliendo adelante esa oligarquía esos grupos diputados siguen teniendo conexiones principalmente en el poder judicial le van a cerrar la llave también a esa posibilidad le van a cerrar la llave a el poder judicial si hay algo que tenemos que cambiar para empezar en el último año de esta administración y en la segunda etapa de la cuarta transformación es el poder judicial la mera verdad lo que hacen ahí es increíble se inventan atribuciones que no tienen y nosotros vemos como el presidente encabeza una lucha y no quiere caer en esa confrontación nosotros que tenemos la posibilidad de hacer cambios de leyes lo vamos a hacer por eso queremos la mayoría calificada en el próximo congreso mexicano para hacer todos los ajustes para decir hasta aquí llegaron lo que ha pasado y que denunció el procurador fiscal hace unos días es tremendo mi querido Luis 25 mil millones de pesos que no se pueden entregar porque el ministro de la corte que fue presidente de la misma les está haciendo el trabajo sucio no la verdad es que yo diría que ahí hay negocio y que eso se tiene que detener ya ahí es un trabajo muy arduo el que se tiene que llevar a cabo diputado entre ellas entre estas entre estos asuntos algo que a usted seguramente le es muy familiar la opacidad en el poder judicial la opacidad en el gasto la opacidad en la forma en la que se se administran los fideicomisos opacos la opacidad la forma en la que se conduce el poder judicial en su conjunto pues la mera verdad si yo creo que el poder judicial es un reto revisarlo no es posible que un juez pretenda detener toda una política pública lo que está pasando con los libros de texto es impresionante parece que no han leído la constitución y su artículo tercero pero en fin eso se les va a devolver como un boomerang y se va a demostrar que nosotros hemos tenido la razón si tiene errores hay que corregirlos pero no es por los errores de los libros del texto gratuito que se han puesto así se han puesto así porque ellos quieren introducir sus temas ideológicos pero el pueblo en su gran mayoría piensa diferente y por eso nosotros no vamos a bajar la guardia el tema del poder judicial el tema educativo el tema económico el tema de salud son muchos retos por eso debe haber una segunda una tercera etapa de la cuarta transformación para que se construya ese país que todos queremos piso para oportunidades para todos que todos tengamos si deseamos lograr algo tengamos el empujón suficiente y le metamos las ganas para lograrlo eso es lo que necesitamos construir mi querido Luis pues ahí está diputado le agradezco muchísimo la posibilidad de haber conversado con Sin Censura Televisión y a nombre del titular de este espacio Vicente Serrano le doy le doy mi gratitud por esta por esta conversación al contrario Luis yo muy contento salúdame a Vicente yo siempre le he dicho que me encanta estar en Sin Censura porque luego en mi casa hasta me censuran entonces me siento libre de decir todo lo que quiero mi querido amigo muchísimas gracias un saludo a todas y a todos y recuerden la lucha sigue hasta que las cosas cambien muchísimas gracias hasta pronto diputado ahí está el punto de vista del diputado Benjamín Robles uno de los líderes más importantes del partido del trabajo que además como él dice pues está entrando en una etapa de reflexión intensa interna pero también de cara a la sociedad los partidos que integran la coalición que pues sintetizamos en esta cuarta transformación están ya prácticamente pertrechándose para la batalla la gran batalla de 2024 en términos de crear un programa crear una plataforma crear una nueva alternativa y una propuesta de continuidad como dice él el diputado Benjamín Benjamín Robles muchas gracias a él y bueno pues llegamos llegamos al final de esta emisión le agradezco muchísimo a nombre de Vicente Serrano el titular de este de este espacio que nos haya acompañado le invito a que nos vea mañana también aquí en Sin Censura Televisión ya que no se vaya a perder todos los espacios en nuestro en nuestra plataforma ya la conoce usted muy bien Sin Censura Televisión Sin Censura Media y sobre todo a que pues se ponga en contacto sus opiniones sus comentarios son fundamentales para seguir haciendo nuestro trabajo buenos días buenas tardes buenas noches hasta pronto sin Censura Censura Televisión